Hola, soy Rafa Teruel, más conocido como Rafa Ter y llego dedicándome a la ilustración profesionalmente desde hace unos 10 años. He hecho cosas para Warhammer, Warhammer 40.000, Legend of the Cryptids, también otro juego que se llama Hex, Dragon Board y luego otras cosas más para empresas de miniaturas. Principalmente soy ilustrador y concept artist, aunque también lo compagino con la docencia en la Universidad y en la Escuela Hossa. Mis referentes son principalmente Karl Kopinski y Kim Jung, que sobre todo lo que admiro mucho es la manera de sintetizar que tienen las formas a través del dibujo y cómo lo cuentan todo a través de la línea. Durante este curso lo que empezaremos era diseñar un personaje y comenzaremos desde la línea para establecer las bases y después ya comenzaremos a darle color. Y os explicaré un método que utilizo últimamente que lo llamo el método render, que es emular los pases de un render de un motor 3D pero pintándolo nosotros. También os explicaré cómo recopilar referencias a través de un programa que se llama Pure Red, que es gratuito. Y principalmente el software que utilizaremos para pintar, dibujar y todo esto será el Adobe Photoshop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!